Bienvenido a un video más del canal Martín Platero. Hoy se realizó la conferencia de prensa del Instituto Nacional de los Deportes y la organización COSAM, donde se llevará a cabo los Juegos de El Salvador que inician el 23 de junio. Escuchemos las palabras del presidente. Bueno, nosotros tomamos esta responsabilidad con un poquito menos de año y medio, es decir, 18 meses. Algunos dicen, ¿y por qué la tomamos? Bueno, la tomamos porque para mí, como presidente del Instituto Nacional de los Deportes y quien representa al gobierno del presidente Nayib Bukele, era el momento, o es el momento, de establecer un antes y un después del deporte salvadoreño. Que ya no se perdieran más atletas, que podríamos dar inicio a la reconstrucción, no sólo de nuestro tejido social, sino que de todas nuestras instalaciones deportivas, que todos ustedes, y creo que nadie me dejará mentir, son los que se dan cuenta de la forma y el estado que cada uno de esos escenarios se encontraba. Aparte de eso, son tiempos totalmente diferentes en nuestra sociedad y creemos fielmente que el salvador se merece nuevas oportunidades, nuevos caminos y estoy muy seguro que todos lo vamos a gozar, lo vamos a celebrar en masa, porque hoy hay mejor seguridad, un mejor ambiente y, por supuesto, un nuevo El Salvador. Por eso, escogimos, peleamos y fuimos electos organizadores oficiales de esta vigésimo cuarta edición de Juegos Centroamericanos y del Caribe. Número 24 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador, 2023. Tomamos a bien hacer esta conferencia de prensa, porque creo que ya a un poquito, menos de tres semanas, es importante comentarles a ustedes sobre todo lo que se ha trabajado, sobre todo lo que se ha alcanzado y, por supuesto, encaminarnos todos a la recta final, que es la inauguración y el desarrollo de esta nueva edición de Juegos Centroamericanos y del Caribe, que es importante mencionar, por un momento estaba perdido. Y digo que por un momento estaba perdido, porque es muy importante recordar que esta sede de la edición número 24 la tenía Panamá, quien recibió el aval para su organización con alrededor de cinco años de anterioridad. Normalmente, organizar unos Juegos Centroamericanos y el Caribe le lleva al país, a la ciudad organizadora, en un promedio de seis a cuatro años, o de cuatro a seis años. Quiero agradecer públicamente al señor presidente Nayib Bukele, por su visión, por su responsabilidad y el compromiso y las palabras que me ha expresado en las cinco visitas que le he hecho, cuatro o cinco visitas. consistente en su compromiso y ahí está la prueba. Hoy terminé mi supervisión. Me alegro que los edificios tengan estos nombres, que los identifican a ustedes, a sus regiones. me alegro que los clústeres tengan los nombres, como el de Carlos, el famoso, como el del mágico, y todos los nombres que identifican una zona o un lugar. porque estos Juegos van a estar completos. He visto otro detalle importante. Me place el interés de personas de venir a los Juegos. Y hay un elemento común, que hace un año y medio me lo ponían en duda. Hoy tienen interés de venir. Óigame, la seguridad que se exhibe aquí en Salvador, está siendo interés en muchos de los que vienen. A conocer qué está pasando acá. Mantengan esa cuota como nación. Les adelanto que hay mucho interés, no solo para el turismo, sino para venir a compartir. A ustedes los atletas. Tendrán ustedes, colegas, atletas del primer nivel. Porque los Juegos Centroamericanos son nuestras olimpíadas. Ustedes tendrán, y les invito, que no dejen de ir a ver a esos atletas. Aquí estará la reina en este momento de los 400 metros del mundo, Marileide Paulino. Estará corriendo ahí en el marco. Ahí estará la campeona olímpica, impresionante de Yulimar Rojas, en el triple sal. Esas dos damas, ambas, eso es un espectáculo mundial. Para ver competir esas dos atletas, usted solo lo puede hacer en un campeonato mundial, bien lejos, por cierto, o en las olimpiadas en París. Van a estar aquí en el marco, González. Somos un canal diferente, que te lleva a las historias, que te harán sentir el momento.